de esta manera podrás cambiar la moneda de México y primeramente veremos cómo cambiar la moneda y para eso nos iremos acá al buscador y simplemente pondremos región hay otro método que es ir a panel de control pero lo veremos más adelante entonces seleccionamos región y acá le daremos en configuración adicional de aquí nos iremos a moneda y aquí tenemos nada más dos opciones que es el símbolo de pesos o de euros y ya porque esto tiene un significado ya que por ejemplo no es la misma moneda de la libre esterlina o el yen japonés no es lo mismo y es porque esto va de la mano con el formato que tienes por ejemplo en español de México pues no sé cómo es español pone euros y también de México pone el símbolo de dólar que aquí lo hacemos para países mexicanos entonces si tú no sé quieres cambiar a una moneda árabe seleccionas de hecho lo voy a seleccionar pero puede que tarde porque se van a instalar paquetes y todo eso entonces lo seleccionaré rápidamente lo seleccionamos y aparece todo en árabe vamos a administrativos ahora le daremos en configuración adicional moneda y si nos damos cuenta ya nos cambia a FSFA entonces le damos clic otra vez y vamos a probar Japón como les había comentado del yen japonés aquí está japonés de nuevo a configuración adicional vamos a moneda y aquí ya se me marca el yen japonés si te acuerdas normalmente es universal estos dos de dólar y de euro pero el que está arriba es el que está por defecto en la región entonces de esta manera lo puedes cambiar y me había confundido hace un momento porque cuando cambias el idioma de Windows o incluso en Android a veces sí tienes que esperarte porque tienes que esperar la actualización por así decirlo como que se tienen que mover todos los datos y tarda un poco de nuevo lo regresamos así le daremos a aplicar y a aceptar y ya se nos cambiaría la moneda y posiblemente se nos cambie el idioma de las páginas web y ahora vamos con el segundo método que es ir a panel de control esto es un poco más tardado y aquí le daremos en reloj y región y después darle en región o directamente acá donde dice cambiar formato bueno aquí no sería tanto sino le damos acá otra vez región y si te das cuenta nos abre la misma pestaña y de nuevo vas acá a configuración adicional moneda y puedes seleccionar la que tú quieras y antes te me olvido mencionar que aquí es positivo aquí es negativo y más o menos decir la vista previa y recuerda que podemos cambiar la región o el formato aquí dice formato y ver más opciones de monedas porque puede que te vayas a un nuevo país y te interese bastante y ya por último pasamos a las recomendaciones y aquí es un poco más sencillo porque normalmente las páginas web por ejemplo aliexpress en automático te detectan en este caso me puso inglés pero la moneda me la puso en pesos mexicanos entonces para cambiar la moneda no sé si quieres entrar en una página web de extranjera por ejemplo y te pasó lo mismo simplemente ve a donde está acá el idioma o cualquier símbolo de moneda le vas a dar clic acá para que se abra y normalmente te ponen idioma o incluso te ponen país aquí me ponen que es donde estoy y aquí está el lenguaje entonces es lenguaje y moneda que esta sería la moneda entonces puedes cambiar directamente el idioma y es que para que busques de mejor manera le darás en guardar y se va a actualizar la página y normalmente cambia estas opciones las cambia y después veremos la moneda por ejemplo qué tal si yo soy de México pero normalmente ahora mismo resido en Estados Unidos y me conviene que todo está en dólares simplemente lo selecciono le daré en guardar y prácticamente sería así recuerda que cada página como que tiene sus propios sus propias configuraciones y puede que en unas páginas se lo detecten automático el país la moneda que usas puede que en otras no como en Aliexpress y lo tengas que hacer manual pero siempre hay solución recuerda es bastante sencilla y ahora sí ya veremos la conclusión y vimos cómo cambiar la moneda rápidamente en Windows de la manera más fácil simplemente hice la búsqueda una región después darle a configuración adicional y aquí nos movemos a moneda y podemos cambiarlo a la que nosotros queramos pero como ya he dicho de momento solo hay dos para acceder a más opciones vamos acá lo quitamos y vamos a formato y aquí seleccionamos cualquier país recuerda que por ejemplo me parece que en todos los países de Latinoamérica se usa el símbolo de pesos me parece entonces daría lo mismo si es en Puerto Rico de hecho lo veremos de hecho sí está o Colombia que más o menos sería el mismo o el mismo símbolo de dinero sería muy similar pero a comparación de países de extranjeros bueno de otro continente por ejemplo Japón este de un país árabe inclusive me parece que en Reino Unido usan euro y libre sterlina que son símbolos muy diferentes entonces cambió bastante de la región o el formato donde estés y ya por último vimos que cada página tiene sus propios estándares de acuerdo a la moneda y puede que tengas problemas con eso pero no te preocupes se cambia de manera muy fácil ya sea de forma automática haciendo esto o inclusive haciéndolo manual pero ya vimos que no toma tanto tiempo y bueno eso sería todo por este video y nos vemos en el siguiente